Mis campeones, campeonas, bienvenidos, bienvenidas, nos encontramos en nuestra hora de encuentro con la literatura. Jueves 13 de mayo del 2021. Ya tengo registrada su asistencia, me anticipé. Por lo tanto, vamos a ir directamente a la actividad. Les había delegado la responsabilidad de la lectura hasta la página número 54. Que lean los cuatro primeros capítulos relacionados con la lectura Las dulces torturas del amor, ¿no es cierto? De Jorge Becerra. Si me refrescan la memoria, ¿qué actividades tenían que realizar ustedes? Si no mal recuerdo, obtener dos preguntas. Háganme acuerdo, estoy en lo cierto. Sí, entonces tenga listas las dos preguntas que le había solicitado. Tenga listas las dos preguntas y vamos a trabajar de la siguiente manera. Como usted leyó, únicamente me va a permitir registrar ese proceso de lectura. Al que le menciono, lee una pregunta de las que usted guste y dice quién le gustaría que le responda. El que va a responder activa su micrófono, da la respuesta y el compañero que hizo la pregunta le dice si estás en lo correcto. No, no estás en lo correcto. De esa forma yo le voy a ir calificando al que formula la pregunta y al que responde. ¿Correcto? Entonces, manos a la obra. Atentos. Vamos con obra literaria. Hagamos cuenta que esta ha sido una lección oral de obra literaria. Vamos a ver los que han leído. Active cámaras o si no los voy poniendo en la sala de espera. Gracias, gracias Sebastián. Joseph, gracias Isaac. Pablo. Pablo. Correcto. Vamos viendo entonces. A ver, vamos, Helen y a Jaira. Hagan la pregunta y quién va a responderle. ¿Qué personajes se iban a casar? Que me respondan. Que le responda a quién. Ah, perfecto, Angeli. ¿Sí escuchó bien la pregunta? Sí, dice, se van a casar a Navely y Matías. Confirme, Helen. Sí, lo sé. Correcto. Muy bien. Calificación positiva para Helen. Calificación positiva para Angeli. Continuamos. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Desapareció. Jorge Andrés. Mi pregunta para Alejandro Zapata. Dice, ¿cómo se llamaba la dueña de la residencia donde vivía Matías y sus amigos? ¿Alexander? Es para mí, dice, no le escuché bien la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? Ya. ¿Cómo se llamaba la dueña de la residencia donde vivía Matías y sus amigos? ¿La residencia donde vivía Matías y sus amigos? ¿La residencia Gabrieles? No. Se llamaba Beatriz, la dueña de la residencia. Perfecto, gracias. María Augusta. María Augusta. Mi pregunta va para los soldados. Matías, ¿qué pensaba que necesitaba Gabriel al verlo así? Ahora tenemos, María, tenemos interrupción por ahí cerca de usted, no se escucha muy bien. A ver. Vamos nuevamente para poder escuchar y que los compañeros entiendan la pregunta. María, por favor. Ya le dicen, perdón, es que mi prima está en clase. Siga, siga. Ya. María, la pregunta es para los Sheila. Matías, ¿qué pensaba que necesitaba Gabriel al verlo decaído? Necesitaba un desahogo espiritual para que se saque todo lo que lo atormentaba. Sí, está en la correcta. Perfecto, gracias. María Augusta y Sheila. Correcto. Vamos con Jair Fernando. Mi pregunta es para José Jack. Matías se defendía caminar a unas cuantas cuadras. José. Le dije que podría repetir la pregunta, es que no escuché. Jair, repítale la pregunta, Jair. Matías se defendía caminaba en unas cuantas cuadras. ¿Qué es la pregunta? O sea, ¿cuál es la pregunta? Que el Matías, que cuántas cuadras caminaba. ¿Cuántas cuadras caminaba Matías? Sí. Híjole, esa pregunta. A ver, José, respóndale. ¿Cómo que no tiene un sentido profundo en el asunto de cuántas cuadras caminaba? Otra pregunta, Jair. Formúlele la segunda pregunta. Lo que pasa es que no hemos hecho las preguntas y en este momento estamos intentando sacar del libro, ¿verdad, Jair? José, para que no se quede sin nota. Usted, por favor, formule la pregunta, José. Ella para Jair, como ha hecho. Para Jair. ¿Quiénes hicieron rogativas a los santos por Matías? A ver, Jair. Repítale, por favor, José. ¿Quiénes hicieron rogativas a los santos por Matías? Sus padres y hermanos. Sí. Gracias. Bien, Jair y José. Perfecto. Vamos con Ismael Sebastián. Ismael Sebastián, siga. Mi pregunta para el señor Burgos, ¿cuántos hijos tenía la señorita Mariana? Jorge Andrés ya tiene nota. Ah, entonces para Llanos. David. ¿Cuántos hijos tenía la señorita Mariana? No se acuerda, pero leyó o no leyó, o no se acuerda si leyó o no leyó. Sí leí, pero no me acuerdo todos los detalles de la... A ver, Ismael, démosle otra oportunidad, la segunda pregunta. Solo, solo, solo formule una, dice la segunda, me olvidé. Solo una, correcto. David, para que no se quede sin nota, haga usted la pregunta. Ya, Gabriel pudo obtener permiso para sacar a Ana, Alisa de Paseos. ¿Y a quién? A Isaac Pinto. Isaac. Alisa en sí logró sacar los permisos. ¿Confirme, David? Sí, es correcto. Perfecto, entonces, David. David, David, David. Y con Isaac. Perfecto. Vamos con Anthony Rafael. Fórmula. Yo hago una pregunta, ¿verdad? Claro. Ya. A ver, dice, ¿por qué se doblegó Matías? ¿A quién? La pregunta va para, para López. Joseph. Sí, López. No me acuerdo, Lice. Dele, dele otro chance, Anthony, dele otro chance. Otra pregunta. Dicen, yo también me olvidé de la otra pregunta, Lice. Yo pensaba que era solo una. Joseph. Para que no se quede sin nota, formule la pregunta. ¿Dónde conoció a Matías, a papá de Anabel? Mi pregunta va para Yamila Nariega. La conoció en casa de Anabel. Confirme, Joseph. Sí, Lice, en sí está bien. Perfecto. Joseph. Yamilet. Correcto. Vamos con Steven Yair. Y, Alicen, mi pregunta es, ¿el novio a quién le escribió cartas antes de la boda? Y me preguntaba para Farid Vizcarrales. Alicen, le escribía cartas a Mariana, la madre de la elegida. Confirme, Steven. Sí, dice. Correcto. Muy bien. Steven y Farid. Steven. Correcto. Vamos con, no se olvidarán, hay algunos que no presentaron las tareas en la hora anterior. El día de mañana les reviso. Vamos con Natalia Abigail. Mi pregunta es, ¿quiénes ayudan a Matías a salir del dolor de su futuro y de la realidad? Y igual la pregunta para Madre. No, parece que la escuchamos muy bien. A ver si me escucha el nombre. Ahí sí, vamos. ¿Quiénes ayudan a Matías a salir del dolor de su futuro y de la realidad? Y la pregunta es para Madre. Ya, fueron todos sus amigos, en especial Gabriel. Sí, eso es claro. Gracias, muy bien. Vamos, nota para Natalia y para Madeleine. Correcto. Vamos con Steven Alexis. Su pregunta. Después de que ella le pedió su número, ¿en dónde la anotó? ¿Para quién es la pregunta? Para Anthony Timmons. ¿Para Anthony? Timmons. Anthony. Disculpe, no le escuché la pregunta. Formule nuevamente la pregunta, Steven. Después de que ella le dio su número, ¿en dónde lo anotó? En la mente. Sí. Correcto. Ya. Y Steven Alexis. Correcto. Emily Isabel. Para Yamilet, ¿qué problemas tenía Matías? Yamilet ya participó. Le quedan solo las opciones a Emilia Alejandra o a Pablo Alexis. Ya, a Pablo. Pablo. Ah, ¿qué problemas tenía Matías? No, había traicionado su novia para casarse con otro hombre. Sí. Perfecto. Pablo. Y Emily. Y ahora nos quedaría. Emilia. A ver, le voy a pedir, por favor. Emilia. Formulele una pregunta. ¿Qué? Ismael. A ver, ¿quién tiene otra preguntita? ¿Quién me puede ayudar formulándole una pregunta para Emilia Alejandra? Cualquiera. A ver, ¿quién? Yo le hice. Ya, por favor, formulele, Luis. Formulele la pregunta. ¿Cómo se llama el papá de la casada? Emilia. Emilia. ¿Se llamaba el sargento Bulmer? Confirme. Era Alberto Iturralde. Alberto Iturralde. Emilia, para que no tenga una calificación tan negativa, formule una pregunta. ¿Cómo se conocieron Anabel y Matías? Usted mismo responda. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron en un baile. ¿Qué dicen los demás? ¿Tiene la razón? Sí, confirmen, por favor, con un like o enciende el micrófono, diga sí, efectivo. Sí, muy bien. Correcto. Hemos hecho la evaluación y efectivamente tenemos el registro de qué han leído. Miren, la lectura nos invita a viajar en escenarios imaginarios y eso es muy importante. Vamos a continuar con la lectura. Atentos, por favor. La modalidad, ponga atención, leemos tres líneas, así no haya ningún punto, no haya ninguna coma. Leemos tres líneas y usted automáticamente le cede la palabra a otro compañero. El otro compañero o compañera activa el micrófono, lee tres líneas y va cediendo la palabra. Ahora, simplemente háganlo de la forma como yo lo voy a hacer. Atentos, estamos en la página 54, capítulo 5. Página 54, capítulo 5. Repito, leo tres líneas, enciendo el micrófono, sí, y doy el nombre de quién va a continuar la lectura. Atentos. El despistado, despistada, sí. Sí, funda de chupetes para cuando regresemos a clases presenciales. Ya, nada, cuidado con decir, cuidado con decir, tengo problemas de internet, no le escuché. ¿Me puede decir en qué página estamos? Cuidado, cuidado, chupetes, chupetes, verá. Atentos. El único que de pronto tendría dificultad porque está con datos es Luis. Luis, los demás, normal. Iniciamos la lectura. Matías, que por aquella época daba sus primeras manifestaciones de optimismo después de un largo periodo depresivo causado por el caso Anabel, puso su mano sobre el hombro de Steven Mora. Su amigo, el señor de solidaridad, recordaba la incondicional ayuda que recibió de Valerio, pero cuando sucedió el secuestro de la joven revolucionaria y luego, durante la crisis, pasaron a la lectura a Andrés. No se escuchó el nombre porque desactivó el micrófono. Paso a la lectura a Andrés. Solo diga el nombre, ¿sí? Andrés. Anímica destata a raíz de la inesperada boda de Anabel. De manera que, en cuanto escuchó el problema por el que atravesaba su amigo, no pudo menos que solidarizarse, ponerle el ajo. Paso a la lectura a Ismael Cárdenas. Por favor, no diga eso. Paso a la lectura. Simplemente el nombre para ganar tiempo. Siga. Mano en el hombro y decirle que estaba dispuesto a ayudarle, en lo que fuera necesario para levantar su ánimo. Esta misma noche, Gabriel recibió de su amigo algunos. Steven. Granizo. Algunos consejos para superar el mal momento que había caído. Estaba Matías en condiciones de ser consejero sentimental, después de todo lo que a él mismo le había ocurrido. Una cosa, David, yo no. Era sufrir los padecimientos y otra hablar de ellos. De manera que, revestido de una fortaleza extraña para él, decidió convertirse en una especie de doctor corazón y le habló con más. Gracias, María. Con la más noble intención. Le dijo que solo haberle confiado a su problema, ya estaba en camino de solucionarlo. Que no había peor cosa para el espíritu humano que quedarse con las penas dentro. Dentro del pecho que él había pasado por iguales situaciones y sabía lo que era dejarse abatir por las penas del amor. Que no hacía falta entregarse al licor ni había que buscar soluciones mágicas. Que lo mejor era tomar las cosas con serenidad. Y estar dispuesto a escuchar consejos y recomendaciones de quienes lo quieren aún. Te aseguro que en unos días va a estar bien. Pero debemos planear una estrategia. No preocupes. Joseph López. Tanto, tú no vas a morir de amor, ni vas a perder el año. Concluyó con el mejor tono de voz categórico para infundir confianza en su amigo. Esa misma noche deambularon por las Camila de Noriega. Calles circundantes mientras buscaban una solución para los males de amor que aquejaban al infortunado Gabriel. Al retornar a la residencia, Gabriel lo hacía mejor con casa. Gracias. Ahí nos vamos a quedar contabilizándole hasta que Jair se ponga pilas. Ahí nos vamos a quedar. Matías se enteró esta noche por lo que le contó su amigo. Que Ana Luisa ha atravesado por igual o peor crisis. Tan única que Gabriela... Si a él le había afectado la separación, mucho más lo había sentido ella. Es cierto que se venía cada vez que el calendario escolar lo permitía. En especial en las vacaciones. García. Las vacaciones de fin de año en las que el joven enamorado viajaba a la lejana ciudad la misma noche que terminaba sus echámenes. Sin perder una sola hora el pequeño equipaje que iba a llevar consigo. Es decir, Isaac. Era arreglado con 15 días de anticipación para no perder tiempo. Era el primero en reservar el pasaje en el tren que salía de la capital al amanecer con destino al puerto. Después... Zapata. Después de dos días de fatigoso viaje, el ferrocarril se detenía en la estación final desde la que se ponía a divisar el gran puerto. Desde ahí un pequeño vapor transbordaba a los pasajeros. Lor. Pasajeros a través de la ría en la que se mezclaban las aguas dulces de los ríos que venían de las montañas heladas y las aladas del mar océano. Ya que en el gran puerto tomaba un vapor que le llevaba por Emilio. Entre manglares. Y oleajes de miedo a una calurosa ciudad envuelta en plantaciones de banano. Desde donde viajaban por las crestas de las montañas en viejos autobuses que desafiaban los abismos. Piedra. Muchas veces, muchas de las veces hubo de continuar sus vías al lomo de mula por entre lados, páramos y profundos valles, sorteando deslaves y derrumbos que se bultaban por... Gracias. Ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Por cuestiones del tiempo. Tarea. Leer, por favor, hasta la página 60 y desarrollar el taller de las 60, 61 y 62. ¿Sí? ¿Cuándo lo va a hacer? No dejará para ser recién el día miércoles próximo en la noche. Hágalo hoy en la tarde mismo. Hoy en la tarde mismo. Mire que la lectura está muy breve. Desarrolle el taller. De tal forma que no tengamos problema la próxima semana de que se olvidó. No aparece la obra literaria. No tuvo tiempo. Me falta completar solo una pregunta. Hágalo de una vez. Pilas, chicos, con esto hemos terminado nuestra hora de obra literaria. Un abrazo fuerte. ¿Le puedo presentar el organizador de la anterior hora que no le presenté? El día de mañana le reviso. Hasta mañana. Cuídense mucho. Gracias.